Hola, ¿cómo estás? Yo soy Jorge, esto es ADN Automotriz. Quiero que me acompañes a platicar acerca de este vehículo que estuve manejando muchos días. Un vehículo que tal vez a simple vista se pasa desapercibido, pero ya que le agarras cariño o entiendes el por qué de su razón de ser, es donde realmente comprendes que es un vehículo que puedes traer en el día a día de una manera tan cómoda, versátil, funcional y segura, que no lo quieres dejar. Eso me está pasando a mí. Este es el Suzuki Ertiga XL7 modelo 2022. Vamos a platicar qué es lo que me gusta y qué no me gusta de este vehículo. ¡Bienvenido! Yo le solicité a mis amigos de Suzuki de México un Ertiga, pues para conocerlo realmente, ¿no? Creo que tú has visto en las calles este tipo de vehículos con esta configuración o diseño, prácticamente de este y de todas las marcas, ¿no? Es decir, Toyota Avanza, Honda BR-V, Mitsubishi Expander Cross y claramente Ertiga y este XL7. ¿Pero tú por qué crees que la gente prefiere este tipo de vehículos, por ejemplo, a un SUV Mini o un SUV Compacto? Esa duda o curiosidad fue la que me motivó a escribirle a Suzuki para que me prestara este vehículo y lo conociera en verdad a detalle. Entrada vamos a platicar por la plataforma. Está desarrollado sobre la Hertech que comparte con Valeno, Swift y claramente con los demás Ertiga. Es una plataforma moderna, una plataforma modular, una plataforma diseñada en origen para tracción delantera que va a ser configurada o puesta a punto dependiendo el vehículo en cuestión. Y créeme que la rigidez estructural en este vehículo, principalmente cuando lo traes cargado y en un viaje en carretera, sí se siente un vehículo con temple, un vehículo estable, un vehículo todo menos nervioso o con turbulencia, principalmente para los ocupantes de la tercera banca. Si vives en México, ya has de haber escuchado que estos vehículos, mucha gente les llama pequeños monovolúmenes o pequeñas minivans. Y es que realmente es eso. Tienen la capacidad para siete pasajeros. Resultan vehículos muy versátiles, nada estorbosos para entornos urbanos y básicamente solo les faltaría pues las puertas laterales corredizas. Sin embargo, tienen una gran virtud o una gran ventaja que a mí me encanta. La altura del suelo al chasis claramente son más bajitas que un minivan o que un SUV para cuando necesitas andar de lado a lado en entornos urbanos, en tu trabajo, con tus niños, con la familia de aquí para allá, etc. Subir y bajar de este vehículo estaría sencillísima y algo también que se agradece y que en verdad se reconoce es la suspensión de este vehículo. Qué rica suspensión, principalmente para zonas con baches, terrenos irregulares y viajes en carretera. El andar de marcha, el temple, la puesta a punto, todo eso destaca a bordo de este vehículo en las siete plazas. Créeme que se siente muchas veces mayor confort aquí que en algunos utilitarios de esos que están tan de moda, tanto para cinco o siete pasajeros. Y es ahí donde le empecé a agarrar sabor a este vehículo. No solo por las capacidades, no solo por lo multifacético, porque podemos abatir la segunda y tercera banca de asientos prácticamente en un piso plano y utilizarlo como un van de carga, sino también, por ejemplo, por los consumos. Este vehículo va a adicionar el mismo motor que todos los Ertiga, es decir, un cuatro cilindros de inyección multipunto de 1.5 litros que está seteado para desarrollar 103 caballos y 102 libras-pie de par al eje delantero como todos los Ertiga convencionales. Este XL7 o versión más Sport solamente llega a México con una transmisión automática de cuatro velocidades. Si a ti te gusta todavía este tema de transmisiones manual, que realmente es además de más divertido, para quien sea entusiasta lo va a entender, y por otra parte, si vas a traer mucho peso en este vehículo, personas o cosas, claramente te vas a necesitar por el torque, consumos, entre otros beneficios, una transmisión manual. Pero el enfoque que Suzuki le dio a este Ertiga XL7, al menos para México, pues es de ser un vehículo de estilo de vida. Creo que estás viendo el exterior y vas a estar de acuerdo conmigo, claramente es un Ertiga, pero el enfoque sí se ve. Es un vehículo más para familia, más deportivo, al menos visualmente, que los Ertiga convencionales, que en esencia son para trabajar. Y durante el tiempo que estuve trayendo este vehículo, créeme que lo usé para todo. Para salir con la familia, para salir con los amigos, para irnos de fin de semana, sacar la carretera, irnos a parques recreativos, subir a las mascotas, bicicletas. Absolutamente todo cabe aquí, sabiéndolo acomodar, como dice. Pero lo más importante, y vuelvo a lo mismo, a lo que platicaba hace un momento, la puesta a punto, la suspensión, el andar. Qué rico es manejar este vehículo en entornos urbanos. En las grandes ciudades encuentras un cajón de estacionamiento en cualquier lado, solo mide 4.4 metros de largo, 1.71 de ancho. O sea, tiene más capacidad para personas que el SUV que manejas o el SUV de tus papás, y créeme que es más versátil y también más económico en combustible. Ese es otro punto al que iba también. Claramente no tenemos modos de manejo, solamente drive. Y como en todo vehículo, deportivo, utilitario, el que sea, mucho va a repercutir en tu estilo de manejo. Si le andas metiendo todo el tiempo, acelerando en pendientes, cunetas, al ponerse un semáforo en verde, etcétera, claramente los consumos van a estarte rondando los 9, 10 kilómetros por litro. Si usas este vehículo para lo que fue concebido, es decir, para llevarte de punto A a punto B con toda comodidad, claramente también por la transmisión automática, con tu aire acondicionado, escuchando tu música, platicando con tus amigos, con tus pasajeros, este vehículo durante todo el tiempo que lo traje, me estuvo entregando un consumo promedio de 13 kilómetros por litro, 13.6, 13.8 kilómetros por litro, y en carretera hasta 15, a ritmos constantes. Tenemos que estar muy conscientes del tipo de vehículo, el motor que tiene, que no tiene un turbo cargador, por lo cual no tenemos que hacernos ningún tipo de ilusiones de que va a tener un despegue pasional o va a ser rebases e incorporaciones dignas de aplaudirse. Si lo que estás buscando es eso, claramente estás buscando en un lugar muy equivocado. Así que todo eso es lo que me ha estado gustando mucho de este vehículo. El radio de giro, la dirección eléctricamente asistida, ya te hablaba de la amortiguación, caes en un bache, pasas por terrenos irregulares, no sientes una suspensión aguda, molesta, hasta la insonorización, es buena para el segmento de este vehículo. Otro punto que también me agrada bastante, pues además de los detallitos, que tenemos imitación fibra de carbono en tablero y paneles de puertas, en vez de la madera barnizada o el polímero rígido de las versiones de entrada y tope de gama de los Ertiga convencionales, así como la tecnología. Tenemos un transmisor para apertura y cierre, tenemos una pantalla Touch, la misma de todos los Suzuki, de 7 pulgadas a color, Android Auto, Apple CarPlay, podemos reproducir audio, si no te gusta a ti mucho este tema de Android Auto y Apple CarPlay, a través de Bluetooth, también tenemos la visualización de la cámara de reversa y algunas configuraciones del vehículo. En otras palabras, pues lo que vas a usar en el día a día, en la parte inferior tenemos un aire acondicionado automático de una sola zona y abajo un media center, conectores de auxiliar, USB y de 12 volts. Tenemos otro de 12 volts para los ocupantes de la segunda banca y como buen monovolumen, dejámoslo así, nuestra consola superior para el aire acondicionado independiente. ¿Qué más me gustó de este vehículo? También podríamos mencionar la seguridad. Es lo que sugiere el segmento aquí en México, es decir, frenos de disco frontales, tambor traseros, ABS, control de estabilidad, seguridad para asietes, es decir, cabeceras, cinturones, anclajes Isofix, seguros en puertas traseras, bolsas de aire frontales, la cámara de reversa como ya te comento y lo más importante de todo, que sientes un vehículo estable, un vehículo que a altas velocidades, tanto en entornos urbanos, supervías o en carretera, hasta con 7 adultos, que yo lo probé así en varias ocasiones, si sientes, por ejemplo, a velocidades de 130 o hasta 150 quizás en pendientes, descendiéndola, un vehículo del cual tú tienes el control en todo momento y si transmites seguridad a todos tus ocupantes, no sienten, ya sabes, que se van espantando, que se van mareando, que el vehículo es muy inestable, es muy importante mencionarlo, luego por eso no se quieren subir a tu coche, porque siente que manejas mal y que el coche es muy inseguro, y créeme que eso no pasa en este vehículo, te repito, si sientes un vehículo bien hecho, y para finalizar, otro punto que a mí me encantó, yo creo que es de los más importantes, que es un vehículo discreto, es una marca ya bien establecida en el país, es una marca que ofrece vehículos modernos, durables y aparte mucha discreción, algo que necesitamos mucho, al menos en México hoy en día, traes un vehículo moderno, traes un vehículo deportivo, es un color llamativo, lo estás viendo, sin embargo, es discreto, algo que difícilmente se puede conseguir hoy en día con vehículos de estas capacidades, con este equipo estético al exterior, si lo quieres ver así, y más en este color. Ahora, ¿qué fue lo que no me gustó? Realmente son detallitos, como por ejemplo, ya lo hablábamos, unos USB extras, tanto en la segunda, como tercera banca, yo soy fan, de los quemacocos y techos panorámicos, me encantaría, que al menos tuviéramos uno sencillo, ya no para Ertiga, sino para estas XL7, que en esencia, pues es la versión de estilo de vida, o más tope. Otro punto, que en lo personal, me hubiera encantado, es que al menos esta versión XL7, te vuelvo a repetir, está más enfocado, pues para ser de estilo de vida, deportiva, un vehículo personal, o para familia, pues es que en la segunda banca, tuviéramos el butaca, es tipo capitán, sacrificaríamos una plaza, pero creo que no importa, es parte del concepto, sería parte, del concepto, de este vehículo. Y por último, otro punto que me encantaría, y ya hablamos en seguridad, pues es eso, quizás un paquete más amplio, es decir, al menos un par más, de bolsas de aire, y algo semi autónomo, es decir, el detector de puntos ciego, en los espejos laterales. Estamos de acuerdo, en el segmento, sabemos que es muy competitivo, aquí en México, y un detallito, pesos más, 10 mil pesos, 5 mil pesos más, es un abismo de diferencia, que puede ser para un comprador, entre decir, irse por un Suzuki, por un Mitsubishi, por un Toyota, o por un Honda. Sin embargo, y te lo acabo de mencionar, si me importa todo eso, pero más importa en los vehículos, siempre lo digo en mis reseñas, la muy buena puesta a punto motriz, y en todo el paquete en seguridad, la calibración de los frenos, el control de estabilidad, todo, para cuando vas descendiendo, una pendiente pronunciada en carretera, por ejemplo, una carretera libre con curvas, y 3 a 7, y vas forzando mucho los frenos, que transmita eso, que transmita seguridad, no solo a ti, sino a todos, y este vehículo cumple con eso. Versiones y precios, te las dejo en la descripción, de este video, junto con una pequeña ficha técnica. Y ahora me vas a preguntar, Jorge, ¿por qué tendría que considerar XL7, y no por ejemplo, Expander Cross, que en esencia, pues es su competidor directo, al menos por este tema estético, de ser la tope de gama, con un enfoque más sport? O ya dijimos esa, prácticamente, ¿por qué escoger esta, dentro de su competido segmento? De entrada, como te comentaba, es Suzuki, es una marca muy feable aquí en México, es una marca que sabe desarrollar motores, muy eficientes, muy ahorradores, y muy durables. La propuesta tecnológica, y en amenidades a bordo, es buena, es destacable en el segmento, y un punto muy importante, que mucha gente, todo mundo lo sabe, y nadie te lo dice, o más bien, nadie lo expresa. El diseño, ¿cuántas veces te recomiendan un vehículo, pero es horrible, y aunque pudieras pagarlo, pues prefieres echarle más ganitas, ahorrar un poco más, y comprarte el que tú quieres. A la gente le gusta escuchar lo que quiere, no sé si te has dado cuenta de eso. Y hablando de Ertiga, y de este complicado y delicado segmento en México, yo considero que es de las más agraciadas, tanto XL7, nuevamente, como Expander Cross. Esas serían mis favoritas, en este segmento, sin embargo, yo si veo más camioneta, si le quieres llamar así, independientemente, de los beneficios, de las garantías, del tren motriz, del desempeño, de seguridad del todo, a este XL7, y sin duda sería, el vehículo, y esta versión, y en este color, la que yo me compraría. Platiquemos aquí abajo, yo soy Jorge, y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!